...aquí está Don Periñón y su orquesta, la puertorriqueña. Buenas noches. Ciudad, ciudad, embrujadora, ciudad. Tienes todo lo que quiero, soy tu feliz prisionero, porque no te va a estar. Con el futuro de concreto, que al largo yo puse miedo, que en vibrante a lo herirán, la sufrimina de la vida. Buenas noches. ...y una canción. Un perfume y un amor. Ciudad, mi lugar, ciudad. Poderosa mamá. Voy pa' allá, pa' la avenida, a buscar, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán Ya verán, ya verán, ya verán, mira que yo me voy Derecho por la avenida, a buscar mi gente linda Que me está querida, voy pa' allá, pa' la avenida, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán, ya verán Nunca hay alguna avenida, tu gente que está querida Que yo me quiero aquí con mi gente, yo me quiero por país Que me está querida, ya verán, ya verán, ya verán Ya la avenida, a buscar, a buscar, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán, ya verán Ya la avenida, a buscar, a buscar, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán, ya verán Ya la avenida, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán, ya verán, ya verán Ya la avenida, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar Conmigo, que está bueno aquí. Cuidado para la venida, a buscar, a buscar, a su vida para la vida, ya verá, ya verá. Conmigo, que está bueno aquí. 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 Buenas noches. ¿Cómo están, familia? ¿Cómo está todo el mundo por allá? Hoy hay salceros y salceras aquí. Hoy hay salceros y salceras aquí. Conmigo, que está bueno 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 aquí. разбino aquí. Mira, puentorriqueña, loco, en un tequillo, baile, baile Aprovecha y mira con un pasito bonito, no te quedes mirando Baile Ay, para que baile como quiera la noche entera Para que baile, pa' que baile, pa' que no sé Ahora, lo digo juntos Música Como la gente le grita en la coro Como un bote bailador conmigo Si, 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 porque viene calencia y viene melón Como un bote bailador conmigo Baila hermosa, bailadora, el sabor que están acostumbrado Como un bote bailador conmigo Para todos los bailadores, aquí rendimos honores, honores Como un bote bailador conmigo Como goza la noche entera, por lo que quieras Como un bote bailador conmigo Como goza y baile esa maretera Como un bote bailador conmigo Para la gente del Perú, también de Guanzanudal Como un bote bailador conmigo 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 No se me ocupe bailador que a mí me pasa lo mismo que a usted Cuando escucho la magia de los martes de entre otros Cuando vas a la copa, tu periño suena en ti Vamos a bailar con ti, como vas a la noche entera Bailando como tu que era morena Como goza, como baila, como goza Bailando como tu que era más Bailando como tu que era más Bailando como tu que era más Sí, don periño y la puertorriqueña está a las 15 menos cuarto Así que amárselo a ustedes ni porque esto va a estar sabroso Para que Baila y vos se lo pasen bien Así que llegaron las navidades Y estas son las navidades muy grandes del mundo El gran partito está gozando, sabroso Siempre elegante, punto en blanco Porque tiene que ser Mira, deja de aprovechar Saludamos a todos porque la realidad es que somos bendecidos con tanta gente Pero esto, me lo pidieron por favor Está Carlito el salsero, por ejemplo, está por aquí el alumno El gran Carlito que está por ahí Mira Carlito, fiel seguidor de la puertorriqueña, gracias Carlito El bárbaro Mira, está el papeado que está por ahí con señora De allá de Caimito, está por ahí Por ahí están Sheila y David David cumpleaños en el todí, papeado también Pero un saludo bien, bien cariñoso a los compañeros, colegas De la orquesta Fuego de Tampa Para ellos, muchas gracias Rodicos haciendo buena música por allá Así que gracias por eso Gracias a ustedes Por la gran música Y sobre todo por estar aquí Un gusto para nosotros Seguro que sí Agua, túrmina Seguimos dando periño en la puertorriqueña Ahora sí es que Sácalo a bailar Que ya baila así Cuidate un cantito A todas esas mulatas boquitas Oh mulata boquita Pasando gracias Haciendo fría de casa Pechecando Gritando la paz De mi mente Oh mulata boquita Te pasas con gracia Haciendo fría de casa De mi mente De mi mente Y cantor De mi mente Ay mulata Si yo pudiera Y si mi entera pudiera Yo te daba sin pensar Esta tierra es de cielos Todo esto tú lo vales Por solo verte pasar Hombre Bailador La más hermosa que mis ojos han mirado Creo que estoy enamorado Esa volataopada notí Esa volata coqueta Es la reina de tu papá Oye y con ese guillo y con ese planche Esa volata coqueta Esa volata coqueta Esa reina de tu papá Y te vi bailando salsa Dime que hubiera purao Esa volata coqueta Esa reina de tu papá Tú eres la nena más linda, que avisa en la sobera Esa mulata coqueta, esa nena de tumba Y periño me preguntó aquel día, ay negro que te abra Esa mulata coqueta, esa nena de tumba Ay que donde quiera que llegue esa mulata coqueta Ay que donde quiera que llegue esa reina de tumba Oye y me quedo mirando, oye me quedo ver Esa mulata coqueta, esa reina de tumba Porque esa nena es la más linda, marita del sobera Esa mulata coqueta, esa reina de tumba Y se va de Puerto Rico, y aquí mismo me espera Oye 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 Pero bailando así de medio lado, tiene sus trucos mandados. Mira cómo baila mi negra, mi negra tiene tu paz. Y no es solamente un baile, ella es romántica, en cuestión de amar. Mira cómo baila mi negra, mi negra tiene tu paz. Mira cómo baila mi negra, mi negra tiene tu paz. Oye, banditín, ¿qué pasa contigo, negro lindo? Ay, sacala allí a bailar. Mira cómo baila mi negra, mi negra tiene tu paz. Y la gente de San José Puerto Rimento a Cardón, ay, ¿quién quiere guardar? Mira cómo baila mi negra, mi negra tiene tu paz. No te quedas sin bailar. Mira cómo baila mi negra, mi negra tiene tu paz. Ay, negra, suelta ese trago y baila, que me vas a envenenar. Mira cómo baila mi negra, mi negra tiene tu paz. Mira cómo baila mi negra, mi negra tiene tu paz. La Reina del Tumba 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 La Reina del Tumba